buenas tardes mi gente linda aquí como ven vamos a hacer una ensaladilla a mi manera es decir como yo la hago hay muchas maneras de hacer ensaladilla lleva huevo duro cebolla picada un poquito de ajo en polvo pimienta lo hago con una lata de vegetales una lata de atún palito de cangrejo que cortaremos y mayonesa vamos a ir pelando los huevos que ya están y les voy contando ok gracias por ver mis vídeos espero que les guste me digan cómo ustedes la hacen yo lo hago así pues hace mucho tiempo desde que viví en españa y la sigo haciendo cada vez que la prueba cualquier amigo que a un evento una fiesta pues le gusta a la gente le suele gustar eso le gusta mucho bueno seguimos ya tenemos aquí la cebolla cortada ahora vamos a cortar el palito de cangrejo bien pequeño también podríamos cortarlo en la la lata de los vegetales la lavaremos antes de echarla yo le suelo sacar esta verdurilla que es el sabor ahora no me sale el nombre pero bueno yo se la suelo quitar porque no me gusta me gusta que esté en las comidas pero no me gusta comérmela porque da muy buen sabor hasta para las sopas por eso me sale el nombre si no pues ya se lo dejaré escrito por ahí ahora mismo no me sale lo lavo en dos porque el colador que tengo tengo más grande pero he cogido uno pequeño imagínate entonces lo haremos en dos lo lavaremos en dos luego le sacaremos el aceite al atún la verdad que no tiene ciencia prácticamente se hace sola y todo el que le pruebas le gusta es rica es muy rica la verdad lleva poca mayonesa no lleva mucha mucha gente me pide la receta y aquí pues las estoy dejando sin más echamos el cangrejo el otro día tenía cangrejo de verdad bueno ya casi estamos terminando ahora echaremos el huevo le faltaría el atún que le estoy sacando el aceite echamos el poquito de pimienta sal no lleva echamos un poquito de ajo en polvo la mayonesa no se le echa mucho al menos aquí en mi casa no se le echa más porque a mi marido no le gusta con mucha mayonesa el atún y ya se revuelve y listo queda espectacular miren lo puedes montar en una tostada lo puedes montar en un platico con una galletita lo puedes dar de snack a una visita esa es la ensaladilla no tiene más hace mucho tiempo que me pidieron la receta y esa es espero que les guste que me den sus opiniones y no sé si la hacen si ya la conocían y que tengan buena tarde aquí está siendo una tarde malísima está lloviendo muchísimo bye gracias gracias